Yo siento que esta es la primera reseña como mazo que he dado. Hola amigos, espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Isa. El día de hoy les traigo unas primeras impresiones y reseñas sobre el nuevo polvo fijador de Bisu. Llevaba mucho tiempo queriendo probar este producto, creo que desde que salió al mercado y por fin pude conseguirlo, por fin pude utilizarlo y por fin pude maquillarme con él. Y hago esa risita porque tengo bastantes opiniones sobre este polvo, pero ya lo verán durante el video. Así que amigos, los invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Bueno amigos, pues voy a empezar con mi primer de Beauty Creations que es el Poreless Primer. Este lo voy a utilizar como una pre-base para la base de maquillaje que me voy a poner. Y ahorita nada más me pasé a la base de Milani que es la Conceal & Perfect. Esta base la verdad es que creo que les he dicho muchas veces en mis videos que me gusta muchísimo sobre todo para la cobertura porque tiene muy muy alta cobertura. Esta base sí se oxida un poco, sí se los tengo que decir, pero en sí es una base bastante bastante buena. Y cuando pruebo sobre todo polvo, sí me gusta muchísimo utilizar productos que ya conozco. Y ahorita me voy a pasar este corrector de la marca Rimmel London que es el Match Perfection. Híjole, es una maravilla. La verdad es que es de los pocos que tiene cobertura media por así decirlo, pero que se ve muy muy natural. Y yo que soy mis cobertura me voy a poner un poquito más de corrector, sobre todo en esta zona de acá porque como les digo mis ojeras están tremendas. Y un poquito también en los ojos porque esto lo voy a utilizar pues como siempre como primer para sombras. Y ahora sí nos vamos a pasar al polvito de Bisú. La mejor manera que encuentro para probar un polvo translúcido siempre es horneándome la cara. Yo normalmente jamás me hago baking, pero cuando pruebo polvos translúcidos sí, porque de esa manera vamos a ver qué tanto flashback queda en la foto si tenemos máscara blanca, entre muchas otras cosas más. Entonces lo que voy a hacer es agarrar mi esponjita y voy a poner un poquito de producto aquí. Y voy a empezar abajo de los ojos. Y lo voy a dejar ahí como unos 5 minutitos más o menos para ver cómo funciona. Y para quitarme el baking estoy utilizando este polvo de Rimmel London que es el Stay Matte. Entonces poco a poco me lo voy a ir quitando y hasta ahorita les puedo decir que no estoy viendo como muy marcadas mis líneas de expresión, que normalmente yo cuando hago baking eso me pasa. Y yo siento que esta es la mejor manera de quitarnos baking, o sea poniéndonos otro polvo pero que sea compacto. Y después me voy a poner el polvo en toda la cara para sentarme todo el maquillaje que me puse. Los quise acercar un poquitito a mi ocho para que vean un poco más o menos el resultado. La verdad si les tengo que decir, si me gustó, está bastante bueno el polvo. Este tiene una como sensación cero pesada. No siento pesada la parte de abajo de los ojos, no siento pesada la ojera. Les tengo que decir que en esta parte de la mejilla como que me quitó un poquito de maquillaje. Lo estoy viendo con la luz, me está dando la luz así y estoy viendo aquí como que un espacio sin maquillaje. Entonces lo que voy a hacer ahorita es acabarme de maquillar fuera de la cámara. Y voy a regresar con unas cuantas fotitos para que vean como se ve con flash. Y ya después les voy a dar mis últimas impresiones sobre el polvo. Y pues bueno amigos, ahora sí ya regresé de maquillarme y de tomarme mis fotitos. Y no sé si pudieron darse cuenta, pero en ambas fotos este polvo me dejó flashback. Normalmente en la cámara siempre sale mejor una foto que en un celular. Sobre todo que en mi celular. En sí la foto no se me ven las líneas de expresión super marcadas, no se me ve la piel seca. Cosa que a veces pasa con muchos polvos. Pero sí se ve el flashback, sí se ve blanco aquí en esta parte de abajo de los ojos. Ahora, lo que pasa con el celular es que cuando vi la foto, cuando me la tomé y vi que tenía demasiado polvo así en la cara. Dije, seguro no me lo difuminé bien. Tomé mi brochita y empecé a difuminarlo un poquito más. Y de repente me di cuenta que esta zona de acá de las mejillas ya no tenía nada de maquillaje. Entonces como les digo, eso sí me había pasado difuminándome el polvo, pero no a este grado. No como se me quitó ahorita. Eso sí para mí fue un como... De día sí me lo pondría porque siento que las fotos no necesitan flash cuando hay de día. Pero de noche, de plano, no me lo pondría. Pero los pros, como se los digo, son no me dejó seca la cara, no se me notan tanto las líneas de expresión. Y la verdad es que se ve muy natural. Sí me cuesta mucho trabajo darle mala reseña a un producto, sobre todo de una marca que me encanta. Pero a este polvo sí le pondría de calificación un 6.5, chance llegando a 7. De hecho el miércoles les tengo un tutorial de maquillaje que estaré grabando esta semana. Entonces yo creo que voy a utilizar nuevamente el polvo para ver, para ver si me gusta un poquitito más. Aún así, amigos, la verdad es que este polvo es súper económico, súper accesible. Entonces yo lo único que les recomendaría es pruébenlo. No se basen solamente por mi experiencia y por mi reseña y por mis primeras impresiones. Y vean cómo les funciona a ustedes. Déjenme en los comentarios si ya lo probaron, si les dejo flashback, si hice yo algo mal, si dicen no y si estás mal. Yo siento que esta es la primera reseña como mazo que he dado. Y como les digo, no me gusta dar malas reseñas. No me gusta que un producto no me guste. Entonces voy a seguirlo intentando. Voy a darle más oportunidades. Pero, amigos, ahora sí ya llegamos al final. Espero que les haya gustado muchísimo este video y esta reseña. Una disculpa si no eran lo que esperaban, si estaban de plano súper emocionados con este polvo. Pero como les digo, esta es mi opinión. Amigos, como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes para formar parte de la familia. Yo me despido y les mando un beso súper, súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambí fuera! But I, I don't care, cause I know it's so rare.